Si tienes mancha y espinilla en tu rostro o en cualquier parte de tu cuerpo, usa la crema Aracelis 100% natural. Rejuvenece tu piel y viene en diferente tamaño que se acomoda a tu bolsillo. Ya no tienes que usar maquillajes para tapar tus imperfecciones gracias a la crema Aracelis. Y recuerda que si tú te sientes bella, todo se ve así. Muy buenos días mi gente, muchas bendiciones. Señores, seré el portador de Buenas Noticias. Vamos a tratar dos temas. El primero es que ya está disponible el Facetay, que les voy a explicar que es el Facetay más adelante. También quiero que sepa que Lupa Comunicaciones, lo mejor en venta para accesorios de celulares y comunicaciones, tiene un concurso. Usted puede participar y ganar. Se lo vamos a mostrar en breve. Porque antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido. Recuerden que este es el mejor canal del mundo. Quiero que sepan, señores, que si usted quiere comunicarse conmigo, puede ser a través de Instagram. Si usted tiene algún negocio que quiera llegar a más personas, está emprendiendo algún negocio, ¿me entiendes? Y quiere que la gente los conozca, pues comuníquese conmigo a través de Instagram o a través de ese correo. También hacemos entrevistas. Si usted quiere alguna entrevista para que la gente sepa que usted brinda algún servicio, ¿me entiendes? O hace algo que los demás no saben hacer y usted quiere que la gente sepa eso, pues comuníquese conmigo. Bien, vamos a continuar de manera inmediata. Señores, vamos a hablar de fase T. Miren esto. Atención, beneficiarios. El pago correspondiente a julio del fondo de asistencia para trabajadores del sector de turismo ya fue efectuado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el fase T? Recuerden, no es el fase 1. Recuerden que por el motivo de la pandemia hubo un sinnúmero de empleados que fueron suspendidos. La gran mayoría de las empresas ya comenzaron a trabajar nuevamente, pero hubo problemas en el turismo que no se ha podido recuperar como otras empresas o como otro grupo de empresas. Entonces, por eso el gobierno decidió crear un fondo de asistencia que se llama fase T para empleados suspendidos que tienen que ver con turismo. Así que ya ustedes saben, ya está disponible. Miren, lupa comunicaciones. Lo mejor en comunicaciones. Con venta de todos los accesorios que usted quiera. Tiene un concurso en Instagram. Que usted se puede ganar los siguientes accesorios. Lo vamos a poner por acá. Miren cuáles son los accesorios que tenemos por aquí. Un cargador portátil. Nota importante. Ese cargador no necesariamente tiene que ser ese. Puede ser otro. Ahora bien. Por otro lado, tenemos unos auriculares inalámbricos. Chequeenlo bien. Miren lo chulo que son esos. Miren lo chulo que son esos auriculares inalámbricos. Para que usted pueda escuchar su música sin tener que estar cerca de su teléfono. Por otro lado, tenemos un protector de pantalla. No importa si es gama alta o baja. Ahora bien. ¿Cómo usted participa? Usted participa de la siguiente manera. Uno. Primero tiene que seguir su cuenta en Instagram de Lupa Comunicaciones. Usted sigue su cuenta en Instagram de Lupa Comunicaciones. Lo segundo es. Tiene que darle me gusta y escribir un mensaje. Oigan bien. Darle me gusta a la imagen correspondiente al concurso. Escuchen bien correspondiente al concurso. Le da me gusta y escribe un mensaje. Que es lo siguiente. Usted tiene que compartir o etiquetar esa publicación o esa imagen con al menos mínimo cinco personas. Usted puede compartir a más porque eso aumentará la capacidad de que usted pueda ganar. ¿Cuándo será el concurso? Bueno. El concurso será efectuado el domingo 8 de agosto del 2021 a la 3 pm. A la 3 pm. Así que ya ustedes saben. Para la gente que quiera ganar esos concursos. Incluso usted, una sola persona, se puede ganar los tres artículos o los tres asesorios. Así que ya ustedes saben. Señores, vamos a participar y gánense esos asesorios de Lupa Comunicaciones. Recordándole, Lupa Comunicaciones está ubicada en el distrito municipal de los botados kilómetros de 35 detrás del cuantel de la Policía Nacional de 35. Señores, fue todo por el momento y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!